Esta es la nueva noticia que ahorita está circulando Dicen que el Mayo Zambada, el jefe del contrabando Junto con Joaquín el Junior, en el paso se entregaron Primero el Chapo Guzmán, en México lo agarraron Y después de algunos años, al norte fue extraditado Y a muchos años de cárcel, las leyes lo condenaron Los hombres más poderosos, ahora los tiene la ley Eran los más cautelosos, y tenían mucho poder Con el cartel sinaloense, sabe que irá a suceder El FBI confirmó que si es una realidad Que el Mayo y Joaquín, señores, por su propia voluntad Se entregaron a las leyes, esa es la mera verdad Decían que el Mayo tenía, y apreció por su cabeza Quince millones de verdes, que será la recompensa Pero nadie lo vendió, porque ese hombre se respeta Los dos Joaquín y el Mayo, hoy están tras de la reja Al Chapo lo capturaron, en Sinaloa que es su tierra Mayo y Joaquín se entregaron, solos en el paso Texas Mayo y Joaquín se entregaron, solos en el paso Texas Mayo y Joaquín, el Mayo y Joaquín, la noche de la reja El Mayo y Joaquín, el Mayo y Joaquín, la noche de la reja Los dos Joaquín, el Mayo y Joaquín, la noche de la reja